¡Se va! ¡Y allá va! El cuadrangular de Ramón Hernández, por lo más profundo del jardín izquierdo. Honrón, Maltín Polar, batazo con energía. Maltín Polar, lo que nos gusta. Ramón Hernández, Honrón, y esto está 3 a 3. Gracias, batazo de Ramón. Vean ahí en la recta, estaba en la esquina de afuera. Se movió, o sea, la parte de adentro del Hon y no la peló Ramón Hernández. Y gracias de jugar, aquí soy fanático de esa mano limpia y en la grada. Para poner estos 3.